Bueno, vamos con la admiración. La admiración es un tópico que a mí me llama mucho la atención, es una estupidez en realidad. Yo estoy con cero. Este es un tópico que a mí siempre me ha llamado la atención, el tema de la admiración. ¿Por qué admirar a una persona? ¿Qué es lo que tiene una persona para que tú la admites? ¿Qué es lo que no tienes tú? ¿Qué es lo que tú no tienes? Para que admites una persona. Este es tu idea. Te ayudo un ratito. Esta es mi rutina diaria. Este es un edificio del año 69. Para que yo lo remodele, me va a tomar por lo menos unos 20.000, 30.000 dólares. Pero lo voy a hacer con 5.000, 12.000 dólares. Yo sé cómo hacerlo. Este es un edificio muy antiguo. 50 años cumplidos el año pasado. La admiración. Ya estoy con ustedes, ¿por qué? Esta es mi rutina diaria de todos los días. Vamos a tirar esto, vamos a tirar esto, ¿ok? Vamos, vamos por todo, vamos por todo. Es un buen video, pues. La admiración, la admiración. Aquí se admira. Vamos, vamos a tirar esto. ¡Vamos! ¿Qué es lo que ganas admirando a alguien? ¿Por qué tendrías que admirar a alguien? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace la admiración? ¿Qué cosa es lo que determina? ¿Qué cosa es lo que determina la admiración? ¿Por qué habría que admirar a alguien? ¿Por qué habría que admirar a alguien? ¿Qué cosa es lo que tiene una persona para que tú la admites? ¿Por qué habría que admirar a alguien? Terminación es un proceso que viene de la envidia, ¿ok? Viene de la envidia y de un estado de no haberse encontrado a sí mismo. Es decir, el sujeto no se encuentra a sí mismo. Al no encontrarse a sí mismo, determina que determinados elementos de una persona, una persona X, de una persona X, son los llamados a ser seguidos, ¿ok? Entonces, uno no encuentra determinados, determinadas características en este caso, en su propia personalidad. y lo va encontrando en determinadas personas, que de repente despiertan ese entusiasmo, ¿ok? en la persona que determina que este sujeto termine siguiendo, siguiéndolos, siguiéndolos en las revistas online, ¿ok? en personas, si es posible, eso sería unos paparazzi, ¿ok? y estar pendiente de la vida de otros sujetos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Este es un tema complicado, ¿ok? Este es un tema complicado, con una razón muy simple. La admiración, la admiración, parte de una mala asunción. El sujeto asume, que no cuenta con los recursos, ¿ok? que no cuenta con los recursos, para enfrentar la vida. La vida es complicada, y la vida es complicada para todos, ¿ok? Para mí, para Pepito, para Fernandito, para Julieta, para Mónica, ¿ok? Para Tatiana, y arriba es complicada para todos. No existe una sola persona que me pueda venir a decir, mi vida es fácil, mi vida es fácil, yo la tengo, la tengo atada, ya resolví todo, no necesito nada de nadie, eso es sencillo, ¿ok? Ahora, ¿dónde comienza este problema? ¿Dónde comenzó este problema, para mí? Un buen día, yo concluí, no hace mucho tiempo, ojo, ¿ah? Yo pasé a los 50, quizás hace unos 10 años, yo concluí que no admiraba a nadie. Ahora, concluir que no admiras a nadie, no es fácil, ¿ok? No es fácil. ¿Por qué? Porque es parte de un estado de arrogancia, ¿ok? Si no admiras a nadie, tienes que estar partiendo de un estado de arrogancia. ¿Cuál es la arrogancia? ¿De qué se trata? ¿Por qué? Porque yo tendría que asumir, asumir, que se trataría de una suerte de arrogancia. No mirar a nadie quiere decir que tú has llegado a una verdad. Esa verdad es tuya. Y no te la puede quitar absolutamente nadie, porque es producto de tu formación. Ya se los he explicado en muchos videos. La formación de una persona tiene que ver con tu lugar de nacimiento, con los valores, con la ética, ¿ok? Con los principios. Muchas veces tiene que ver con la religión a la que estés adscrito, ¿ok? Esos son los principios o valores de una persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno tiene toda esa dinámica, ¿ok?, instalada en la psiquis de la persona, uno llega a determinadas conclusiones. Yo llegué a determinadas conclusiones comenzando a los 40, ¿ok? Y un buen día me dije, mierda, en realidad yo no digo a nadie. Nadie me causa admiración. Puedo valorizar, por ejemplo, puedo valorizar los goles de Ronaldo, el libro de un determinado escritor, ¿ok? No tengo ningún problema en encontrar el valor, en encontrar esa perla mágica en determinado libro. Me gustan mucho los libros. De modo que es por ahí por donde yo eventualmente podría caer en el pecado de la admiración. Ahora bien, ¿realmente yo admiro a ese autor? ¿Realmente yo lo admiro? ¿Realmente yo admiro a José Donoso, que me encanta? Que ya está muerto, ya falleció. ¿Realmente yo lo admiro? Admiro sus escritos. Pero quizás no su vida, no su persona, no su individualidad. ¿Ok? Ese es el punto al que yo quiero llegar. Ahora, cuando uno llega a la asunción... Esta parte es complicada, ¿quién te prefiere? Cuando uno llega a la asunción de concluir que no admiras a nadie, cuando concluyes que no admiras a nadie... Lo voy a volver a repetir. Cuando concluyes que no admiras a nadie, el mundo se te hace más chiquito. Se te hace mucho más fácil de convivir. ¿Ok? Es mucho más fácil tomar decisiones. Es mucho más fácil encontrar la respuesta. Es mucho más fácil salir del laberinto. ¿Ok? Es mucho más fácil caminar por tu propia ruta. Abrir tu propio sendero. ¿Ok? Tu propio derrotero. Es mucho más fácil llegar a tus propios objetivos. Es mucho más fácil tener un plan de vida. ¿Ok? Es mucho más fácil encontrar el propósito para tu vida. ¿Ok? Es mucho más fácil. Es mucho más fácil reunir todos los elementos de tu sistema. ¿Ok? Asociarlos y vincularlos el uno al otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una razón muy simple. Por una razón muy simple. Porque si no admiras a nadie, entonces no buscas nada en terceras personas. Al no buscar nada en terceras personas, sucede algo muy interesante. ¿Ok? Tú habrías llegado a tu propia verdad. Esa verdad. ¿Ok? Esa verdad. Es la que te permite. ¿Ok? Tomar decisiones importantes en tu vida. ¿Ok? Continúo con este negocio. Continúo con este negocio. Cierro este negocio. Le meto más plata a este negocio. Reduzco este negocio de dos empleados a tres empleados. De cinco tiendas cierro tres tiendas. Me quedo con dos tiendas. Tengo tres automóviles. Vendo dos y me quedo con uno. Tengo tres casas. Vendo tres y me quedo con una. Hay muchas decisiones que uno termina tomando. ¿Ok? Continúo con este matrimonio. Disuelvo este matrimonio. Continúo con esta empresa. Disuelvo esta empresa. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no admiras a nadie. ¿Ok? En el hipotético caso de que no miraras a nadie. A ver, a ver. Esa parte es difícil. En el hipotético caso de que no miraras a nadie. Tú ya has arribado muchas respuestas. ¿Ok? Esas respuestas. Esas respuestas. Esas respuestas. Esas respuestas. Las mismas decisiones. ¿Ok? En las que ya no vas a tener que negociar. Ya no tienes que negociar. Una persona que no admira a nadie. Generalmente. No tiene que estar entrando en un proceso de negociación. ¿Por qué? Porque en realidad ya arribaste a nuestras conclusiones. Ya sabes que cosa es lo que te espera. Ya sabes para qué estás preparado. Cuando no admiras a nadie. generalmente sabes de qué talentos, de qué habilidades estás revestido por esa razón lo admiran tú ya sabes quién eres ya sabes perfectamente quién eres qué cosa es lo que significa tu aporte en la sociedad, en la comunidad ¿por qué? porque si tú no admiras a nadie entonces no estás en busca ¿ok? no estás buscando no estás buscando no estás explorando más el mundo lo cual le quita un poco, por supuesto le quita un poco de imaginación, de creatividad ¿no es cierto? obvio estar explorando el mundo siempre es bonito por eso sucede cuando somos niños, cuando somos adolescentes ya una persona madura tendría que haber llegado a ciertas construcciones ¿ok? ya tendría que haber llegado a ciertas construcciones evitas muchos problemas al no admirar a terceras personas te evitas muchos problemas porque no caes en la zozobra en la incertidumbre de decir ¿qué mierda hago? ¿qué haría esta persona? no, olvídate de esa tercera persona ¿qué harías tú? ¿qué harías tú? entonces si no admiras a nadie lo más probable lo más probable es que tú ya tengas la respuesta tú ya tienes la respuesta ¿ok? tú ya tienes la respuesta de la situación que te ajeja del problema que tienes que enfrentar no sé qué edad tenía tenía 41, 42 años cuando llegué a esta conclusión de que en el fondo de que en el fondo no admiro a nadie no admiro a nadie de que en el fondo no admiro absolutamente a nadie sí he admirado antes antes de llegar a esta construcción pero ya no admiro a más nadie y me siento más cómodo me siento mucho más cómodo denme un ratito denme un ratito denme un ratito denme un ratito me siento mucho más cómodo de saber que no tengo que estar pendiente de nada de lo que hagan terceras personas eso es buenísimo eso es buenísimo buenísimo disfrutar de este evento de decir puta madre yo no tengo que seguir a nadie no tengo que estar pendiente de nadie me chupo un huevo lo que está haciendo terceras personas culanos venganos ok ok loco tienes esa vida que la puta madre disfruta la loco que mierda yo tengo la mía lo importante es que puedas vivir tu vida loco y que desde esa vida de repente puedas colaborar con terceras personas ok porque también es bonito poder darle la mano a la gente ok yo lo hago desde muy temprana edad ok colaborando con misiones cosas que no tendría que hacer este día no tiene el día agua fría para rematar es así de simple no admirar absolutamente a nadie a mí me ha permitido cagarme de la risa en tanta gente mandar a la mierda a tanta gente vamos a llamar algo muy importante en mi vida ha sido mandar a la mierda a tanta gente sobre todo en las compañías ok yo he mandado a la mierda a tantas compañías me he tirado abajo dos dos o tres administraciones a una muy fuerte me la tiré completamente de la puta madre qué felicidad febrero del 2011 hasta el día de hoy lo disfruto por supuesto tengo settlements firmados que no me permiten dar ningún tipo de exposición al respecto pero no admirar a nadie loco no admirar absolutamente a nadie qué delicia loco qué delicia saber saber que yo puedo conversar contigo que yo puedo hablar contigo y no sentir un puto gramo miligramo mililitro de admiración por ti saber loco que en el fondo no significas nada significa simplemente un interlocutor un interlocutor un interlocutor más un poquito de un poquito de de gel a ver si saber que no significa nada para mí loco saber que que soy el dueño de la pelota loco que me estoy jugando mi propio partido macho eso que me estoy jugando mi propio partido la pelota la pelota es mía yo soy el técnico loco yo digo quién sale y quién ingresa eso es no eso es no admirar a nadie eso es no admirar a nadie eso loco es no admirar a nadie poder decirle al mundo poder decirle al mundo qué mierda con lo que estás haciendo loco ese es tu lío ese es tu problema yo me sentí muy contento cuando Brad Pitt hace poquito se ganó el Oscar interesante su carrera interesante todas las relaciones que ha tenido los 40.000 hijos que ha tenido pero lo admiro yo lo admiro hecho un huevo qué mierda focalízate en tu vida en tu vida en tu propia vida ahí están las respuestas en tus talentos en tus capacidades porque Dios te dio Dios te dio a todo el mundo Dios tu Dios loco sea cual sea tu Dios budista musulmán judío evangélico católico séptimo día mormón scientologist qué mierda cual sea tu Dios Dios te dio talentos loco talentos para que tires para adelante para que puedas lidiar con esta vida todos tenemos talentos revisen ustedes este animalito del África honey butcher busquenlo busquenlo honey butcher tiene unos talentos increíbles loco observa en ese animalito las cosas las locuras que hace es una cosa increíble Dios te dio talentos a ti macho te dio talentos talentos para para lidiar con esta vida para resolver ese problema que tienes porque yo sé que tienes un problema lo puedes resolver tú tienes tú tienes tus respuestas pero no las tienes en terceras personas las tienes en ti loco tú tienes las respuestas y está en tu capacidad en esa capacidad que tú tienes que Dios te la dio loco que Dios te la dio en esa capacidad ahí están tus talentos loco ahí están tus talentos y ahí está la fórmula secreta desde donde te vas a salir del lío en el que estás metido ustedes creen que yo no me metí en líos me metí en 450 mil 324 líos loco miles de miles pero de todos salí de todos salí y ¿saben cómo salí? mandando a la mierda a todo el mundo yo soy Miguel desde South Beach desde mi baño una buena ducha con todo el paquete completo loco me despido que está abriendo el día y tengo que ir a trabajar adiós me tocó tu turno mañana el día de hoy adiós chau chau